Un increíble dedo de orador de libros Un increíble dedo de orador de libros Enrique encantó de comer libros Todo comenzó casi por casualidad Una tarde en que no me estaba prestando mucha atención Al momento no estaba muy seguro Y intentó beliscar una mala orilla, solo para probar Luego probó con una frase enteira Y después con pasión enteira Sí, estaba claro que Enrique ya gustaba Para o Mercurio se comerá un libro enteiro Un increíble dedo de orador de libros Enrique gustaba de comer todo tipo de libros Libros cortos Dicionarios Atlas Libros de chistes Mesmo libros de mates Los vermelos eran los seus favoritos Él andaba para parles a un ritmo frenético Ainda que o mellor era isto Canto máis comía Máis listo se facía O libro entra A información vai ao cerebro Cerebro facéndose máis grande A barriga queda chea Comeu un libro sobre peixe E luego aprendeu o que había que dar de comer a Rosín A un poco se podían hacerse O se encruciaba a tu papá que viñan no estornado Enrique Enrique encantaba de ser listo Así que se ió comendo libros E se ió facéndose máis listo E máis listo Pensaba que de seguir así Podería mesmo chegar a ser A persoa máis lista do mundo Pasou de comer libros enteros A comer tres ou catro dunha bocada Libros de calquera cousa Enrique non era nada melindroso E quería saber de todo Pero daquela As cousas empezaron a ir non tamén De feito As cousas empezaron a ir moi moi mal As cousas empezaron a ir moi mal Enrique Enrique comene demasiados libros E rápido demais Morne Mastiga 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 Estrada Verde Superverde Por fora Por fora Por fora Mastiga 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 E quedou sentado Mastiga 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 Gracias por ver el video.